¡Hola, babies! ¿Cómo están mis corazones de pollo hermoso, precioso y divino de la vida? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a una nueva miniserie. ¡Sí! En esta ocasión estamos en un reto muy interesante que me he encontrado por ahí y es parecido a de pobre a rica, pero tenemos varias reglas muy distintas. Ok, tal y como se pueden dar cuenta, este reto fue creado por la hermosísima Jane Beardy que por cierto, aquí abajito les dejo el enlace a su serie que también está muy buena. Y bueno, ¿en qué consiste el reto de abandonada? Trata de la historia de una chica o chico que fue abandonado en un orfanato siendo muy pequeño. Jamás ha tenido una familia en la que confiar o una casa propia en la que vivir. Y ahora que acaba de cumplir los 16 años, ha decidido abandonarlo todo y empezar una nueva vida. Pero tenemos un problema. ¡Seres pobres! Tu sim ha huido y no tiene nada salvo una guitarra en su inventario. No tenemos dinero porque en el orfanato nos lo quitaban. El reto comienza mudando a nuestro sim a un edificio abandonado y en ruinas que tendremos que reconstruir poco a poco hasta convertirlo en nuestro hogar. Los objetivos son sobrevivir a la pobreza y conseguir nuestros propios simoleones. Para ello podremos vivir de la jardinería, limosnas, excavar tesoros y la pintura. Tendremos que reformar el edificio en ruinas o el solar en el que hayamos elegido convertir nuestro hogar. La casa debe estar reformada al completo. Deberemos estudiar una carrera universitaria pero no podemos vivir en la residencia. Al acabar la universidad podremos conseguir un trabajo pero tendremos que subir al nivel 10 de nuestra profesión. Al final nos casamos y formamos una familia. Y tenemos que cumplir la aspiración genio musical. La esperanza de vida de los sims debe ser normal. No se permiten trampas ni uso de contraseñas. No podemos casarnos hasta haber acabado la carrera universitaria. No podemos ganar dinero vendiendo las cosas del edificio en ruinas. Podemos comer o preparar platos en casa de otros sims o lugares públicos pero no podemos llevarnos la comida. El solar en el que vivamos tiene que ser sin servicios hasta que consigamos tener 5.000 simoleones ahorrados. Para empezar la reconstrucción de la casa debemos haber aprendido el nivel 3 de lógica. Y 3 de lógica se me salen los gallos. Y 3 de habilidad manual. Si queremos construir el jardín necesitamos nivel 6 de jardinería. Y ahora sí les presento alabando. No mijita tienes brackets. Tiene brackets oh por dios. Lo siento somos pobres. No podemos darnos el lujo de los brackets. Les voy presentando a la sim. Su nombre es Lola Mento patrocinado B Fritosaurio. Tal como dice en las reglas tenemos la aspiración de guayaba musical. Guayaba. ¡Ay! Genio musical. Y como no decía que rasgos debía tener le puse melómana porque le encanta la música. Y solitaria porque pues no tiene nada. Aquí está su vestimenta y no tiene otra ropa más que esta. Igualmente vamos a tener que juntar simoleones para comprarnos otra moda de ropa. Y creo que ya les dije todo. Así que empecemos. Antes de comenzar con todo el mere que tenga les tengo que decir una cosita. Y es que tal y como decía en las reglas podíamos utilizar el solar apocalíptico. Pero me di cuenta que tiene varias cosas. Si hay en donde cocinar, hay en donde dormir. Y a mí me gusta complicarme en la vida. Así que solamente le dejé algunas cuantas plantas. Espero que no cambie mucho las reglas. Pero lo quería hacer un poquito más complicado. Pero originalmente se tiene, bueno se puede, se sugiere utilizar ese solar. Pero lo único que yo guardé fueron estas plantas y tenemos que reformarlo. Lo que voy a hacer es que no puedo construir la casa. Simplemente comprar ciertas cositas. Hasta que tengamos las habilidades que vimos en las reglas. Oh por Dios mi buzón. Ya hasta se tiró mi buzón. O sea se cayó. Yo que sé. ¿Cómo va a llegar el cartero a mi buzón? Dios mío. No tenemos idea. Pero así nos salvamos de las facturas. Déjenme voy a excavar esta cosa para ver si puedo completar. No tengo celular. O sea eres pobre. No tenemos celular. No decía nada del celular. Pero yo me imagino que te veo en la escuela. Fue divertido hablar en lugar de enviar mensajes de texto. Rohan, el del berri. El del berri. ¿Quién es este vato? Y ni siquiera me fijé si tenía que ir a la escuela. Creo que no sé. Es opcional. Pero bueno. No voy a ir a la escuela de momento porque tengo que vivir. ¿Qué es esto? A ver. Arrancar planta. Vamos a ver si se puede chicos. Perfecto. Bueno. Ya tenemos aquí una cápsula. Y les digo que vamos a construir la casa hasta que tengamos las habilidades que requieren las reglas. Pero bueno. Lo único que tengo es una guitarra y esta cosa. O sea mis primeras y me olio. ¿Hora? ¡No puedo! ¡No puedo! Espero que esta serie en verdad les guste. Yo creo que va a ser una miniserie porque como la etapa de vida es normal. Y en el otro de Pobre a Rica creo que usé la esperanza de vida larga. Pues sí. Va a ser un poquito así. Bueno. Ahora sí. Vamos a practicar porque quiero ser un genio musical. Y según la aspiración nos dice que tenemos que practicar música durante unas seis horas y escuchar música durante dos horas. Soy pobre. ¿De dónde voy a escuchar música? A menos que sea la mía. Claro que sí. Vamos a escuchar esta hermosa melodía. Bravo, 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 chula, nadie te puede igual. Bravo, bravo, chula, nadie te puede igual. Tengo ganas de darme un chapuzón en la piscina, mija. Si no tenemos ni siquiera dónde hacer pisme. Ya, mero, vamos a... Podrías hacer pis en la piscina. No, no es cierto. Creo que la carrera universitaria se tiene que hacer hasta que pasemos la etapa de adolescencia. Todavía nos quedan algunos días para cumplir años. Pero bueno, ya estaremos viendo qué onda. Déjenme ver si seleccionando esto lo puedo... Si lo puedo vender. Bueno, voy a ir a conseguir algunas cuantas cositas para ver si puedo venderlas o algo así. Llevo una hora practicando esto, pero ya muy pronto. Vean, aquí están pescando unos señores. Hola, como... El del berri. Ahí está el señor del que me habló que quién sabe qué onda. Ah, de veras, chicos. No tenemos recursos en el solar, ni luz, ni nada. Entonces, vamos a ver cómo nos arreglamos. Creo que esto va a estar un poco difícil. Miren, ahí va. Miren, ahí va. O sea, pesco nada. ¿Qué? Parece que los peces de esta zona son demasiado astutos para Lola. Gracias por decirme tonta en mi cara. Sí, ¿saben qué? Mejor me voy a poner a tocar una canción y a ver si alguien se fija y me echa propina o algo así. ¿Saben qué es lo bueno del solar? Es que ya me incluyeron baño. Ya venía aquí un baño, así que puedo dormir y puedo hacer pis en el mismo lugar. No tengo ningún problema. Estoy muy, muy feliz. Es que me ves tonto. Es que, o sea, me ven y no me dan propina. Denme propina. Denme propina. Ok, todo está bien. Lola, todo está bien. Alguna persona que pase te dará propina. Menos esta que ni me volteó a ver. Oh, por Dios. Ok. Bueno, creo que no está funcionando eso de los peces. Entonces, voy a ver si consigo de este lado. Oh, una cápsula. Vamos a hacer la excavación, por favor. Oigan, están pasando muchos. Este chico es muy lindo. ¿Cómo te llamas? El Bombonazo. Lo siento. Les cambié el nombre a algunos sims. Ay, por Dios. Es que me encanta. Hola. Ay, ¿viene conmigo? Me habló. Pibonazo a la vista. Oigan, fue amor a primera vista. Pues, como no, con ese nombre. El Bombonazo. ¿Quién nos enamora? Oh, por Dios. Oigan, este chico es muy, muy lindo. Véanlo. Y con el fondo ahí. Y es de los güeyes, Scouts. ¿O cómo se dice? Perdón, no quise. O sea, si sonó como grosería, no quise decir eso. ¿O cómo se dice? Los Scouts, mejor. Porque no me sale toda la palabra, pero bueno. Ok, amistosa. Pregunta. ¿Qué le quiero preguntar? No. Es adolescente, ¿no? Ok, yo soy adolescente también. Conocer mejor. Necesito tener un amigo. Creo que lo hice reír. Es exigente. Ok, carisma. Un placer conocerte, El Bomb. Mi nombre es Lola y ya me abandonó. Que no me quiere por ser pobre. Oh, por Dios. Estos están ligando. Y ya no, la acaba de cortar. Oh, tiene alitas. Oigan, tiene algo en la espalda y no sabemos qué es. ¡Ya se fue a platicar con otra! ¡Se fue a platicar con esta! Con Ouda Al Arabi. ¡Ándale! Cámbiame por esa. Cámbiame por esa. Como yo no tengo trabajo. Vamos a ver qué onda con este chico. Primera impresión. Flechazo. Amor a primera vista. Sime interesante como primera impresión. Eso suena bien. ¿Qué es lo más importante para comprar en esta ocasión? No lo sé, pero no se preocupen que no voy a comprar una hoguera. Ya sabemos que eso incendia todo el lugar. Y además tengo que cocinar fuera de casa hasta que tenga dinero. Pero entonces, pues sí. Quiero una rana. Rana hoja. Genial. Aquí hay comida y no la tengo que cocinar yo. La va a cocinar este hombre. ¿Qué es esto? Alubias. Gracias. Recuerden que no me puedo llevar la comida, así que tengo que aprovechar todo esto. Y voy a comer de una vez, aunque casi no tenga hambre. Lola ha descubierto un mapa del tesoro. Eso me encanta. No sé si quedarme con la rana hoja como compañía. No lo sé. Vamos a ver si puedo rebuscar. No hay basura nueva que rebuscar. No. Vamos a comer. Vamos a comer. Otra vez. ¿Otra vez el bomb me está hablando? ¿Pero dónde está? El bomb. El bomb. Ok, no está en ningún lugar. Creo que estoy hablando yo sola con mi imaginación y ya me puse triste. Oh, no. No puede ser posible. No, no. No tenemos celular. No tenemos celular. Es inexistente. Ah, y aquí viene el bomb. Hola, el bomb. ¿Cómo estás? Ok. ¿Por qué me estás preguntando de los calzones de corazones? Yo no voy a hablar de calzones aquí. Yo vine a hablar de dinero. Ah, no es cierto que diga. Yo vine a hablar del amor. Y hablando de dinero, que diga de amor, tenemos algunas cuantas cosas que vender. La abriré. Déjenme abro esto a ver si hay algo interesante. ¿Qué es esto, Poppy? Ay, qué bonito. Adiós. Dar consejos sobre relaciones amorosas que... O no decirle nada porque se reseté el juego. Mira, mejor lánzale tus gases. Como que le llamé la atención, pero por ser pobre creo que no le... O sea, no... No me quiere hablar mucho. Algún día voy a ser rica. Entusiasmarse por hacerse mayor. Claro que sí. Los dos somos adolescentes. Podemos hacernos mayores. Hay que cuidar esta comida que se tiene que quedar aquí, chicos. Hay que cuidarla. Pero bueno. Ok, perfecto. ¡Que no tiene celular! La voy a poner a hacer cosas porque o se... Echa gases todo el rato o... O no sé qué pasa, pero bueno. ¡Oh, rayos! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡No! Yo venía de desenterrar el tesoro y ya me vi... Ya llovió. ¡Uf! Los peces de aquí serán menos listos. Ok. Ir a pescar. Voy a... No, préstame tu sombrilla, por favor. ¡Ay, no! Ok. Ok, tranquila. Hemos descubierto una cápsula que habrá dentro. Esto no es un tesoro. A ver, vamos a abrirla, chicos. Vamos a abrirla y tenemos aquí God Boy que cuesta 100. Lo siento, está súper chulo, pero lo tengo que vender. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Cuesta 100. ¿Y por qué tengo 88? ¿Qué rayos? Ok. Voy a practicar bajo la lluvia. O sea, no me importa nada. Soy como esta señora. Puede estar lloviendo y relampagueando, pero... Ella va súper tranquila. O sea, una persona intensa y una persona tranquila. Y creo que ya no hay nada más que podamos... Ah, sí, aquí está. Buscar ranas. Podemos buscar ranas y peces. Perfecto. Voy a buscar una rana para ser otra rana. Rana berenjena surfista. A ver, vamos a ver si puedo cruzar ranas. Cruzar rana con rana hoja y tenemos en total dos ranas. Perfecto. El agua no me hace nada. Más bien, la tormenta eléctrica no nos hace ni cosquillas, chicos. Plankton al plankton. Lola no está... Lola no está disfrutando de su tiempo con estos peces. No, no odias la pesca. Solo odias la lluvia. Volver al solar. Pero ni el solar nos va a quitar de la lluvia. Oh, por Dios. Espero que no me caiga un rayo. Hasta ahorita soy antirrayos. Así que soy muy pro. Pero bueno. Ok, perfecto. Tenemos que ir al solar rápidamente, al baño o yo qué sé. Qué bueno que tenga un baño. Fertilizar, por favor. Vamos, fertiliza el baño, por favor. Fertilízalo. No pasa nada. Lola, por favor. Lola. Lola, please. Lola, fertiliza el baño, por favor. Y luego nos dormimos ahí, yo creo. Ah, no. No tengo sueño todavía. Todo está bien. Ay, ¿cuándo se va a quitar la lluvia? Esto es ser una persona despreocupada. O sea, puede estar robiendo, ¿eh? Llevo dos horas. Oye, pero no la dejes ahí, por favor. No. No, duérmete. Duérmete, por favor. Así vas a ser antirrayos. ¿Por qué no? ¿Saben qué? Yo creo que me voy a ir a otro lugar. Porque en ese barrio está lloviendo horriblemente. Pero ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Aquí no está lloviendo. Estoy toda tontada por el rayo. Pero bueno, ok. ¿Qué quiero hacer? Bailar. Ándale, pues. Ándale. Creo que tengo que escuchar música, ¿no? Por dos horas. Voy a venir aquí, aprovechando que, pues, esto es gratis. Vamos a venir aquí a escuchar música, chicos. ¿Qué les parece? ¿Escuchar blues? A ver qué tal. Y me duermo un rato. O sea, me echo una siesta o algo así. ¡Ese es todo! Vamos, vamos. Échate una siesta, por favor. ¡Por favor! Y tengo más hambre. No puede ser. ¿Por qué no puedo dormir? Vamos, échate una siesta. No podré dormir por esto. Y no lo puedo apagar. Oh, por Dios. Parece que los peces de esta zona son demasiado astutos. Lola, por favor. Ay, vean. Creo que sí puedo cocinar aquí, ¿no? A ver, a ser en la parrilla. Vamos a hacer una hamburguesa. ¿Qué les parece? No sé a dónde iba, pero bueno. Ya no voy. Qué falta de respeto es esto. Están quemadas. Mediocre, pero bueno, no importa. Servirnos una ración porque tenemos muchísima hambre. Y no sé si dormir afuera porque les digo que por la música a lo mejor y no puedo dormir adentro, pero bueno. Ok, vamos a comer y después regresamos a casa a ver, bueno, a nuestro terreno. Al terreno para ver si ya, pues, se acabó la lluvia o algo así. Porque no puedo creerlo que me lloviera una tormentota el primer día. Me regresaron porque me mandaron a la escuela, pero creo que no voy a ir a la escuela. La escuela ahorita... Uh, becas. ¿Saben qué? Voy a mejorar habilidades para poder conseguir una beca. Primero habilidades y luego... Oh, lo siento, chicos, les dije que no tenía otra ropa. Pero bueno, al menos ha dejado de llover aquí. No puedo ducharme acá. No se puede. Perfecto, chicos, ya estamos aquí. Entonces, déjenme ver si me puedo bañar. Aquí se puede bañar quien sea. Afortunadamente, tenemos aquí una ducha gratis. Eso me encanta. Y 121 simoleones. Déjenme ver si no hay nada por aquí. Ah, también quiero ir al baño. A ver, usar, por favor. Ah, no, sí. Miren, tenemos una cápsula y ranas. No había visto este lugar, creo. No me había dado cuenta de este lugar, pero se ve preciosísimo. Vean, y ahí hay otra cápsula. No había visto. ¡Uy! ¡Uh! Creo que ya alcancé a dormir algo y muchos hombres encuerados están aquí. ¿Y por qué? No tengo idea, pero me dio miedo. Ok, vámonos. Me voy. Me voy así en traje de baño, no importa. Otra rana. Vamos a ver si puedo cruzar las ranas. Cruzar rana con esta. Creo que esto ya es todo lo que había en este lugar, así que me voy a dedicar a pescar. A ver si encuentro algo. No sé lo que encuentre, pero espero que sea algo bueno. Y no puedo pescar ni un pez, ni una manzana, ni un pedazo de planta. No pesco nada. Ay, no. ¿Quién eres? ¿Es el bombonazo? Sí, es el bomb. Es el bomb. ¿Qué quieres, el bomb? En lugar de que me des cosas, no me hables. No me hables más. Oigan, ¿el bomb tendrá casa? ¡Iy! Está coqueto, les digo. Como que le llamó la atención, pero al mismo tiempo como que... ¿Tendrá casa? Si tiene casa, me puedo refugiar ahí del frío un ratito. Ok, tiene casa, chicos. Y lo mejor es que es mi vecino. Vive aquí enfrente. No puedo creerlo. ¡Que no tiene celular! No hables con nadie. Esta es su casa. ¡Guau! Aquí me puedo venir a... Disfruté charlando con una desconocida. ¿O debería decir Lola? Tomás Watson. No sé ni quién rayos eres. No tengo idea por qué me están llamando desconocidos, pero bueno. Ok, perfecto. Ok, aquí me puedo... Bueno, puedo satisfacer algunas necesidades como cocinar. A ver, servir cena. Vamos a hacer... Sándwich de queso a la parrilla. ¿Qué les parece? Ok, creo que le va a encantar la idea, ¿no? Aparte estoy inspirada y creo que este ya se fue. Está lejos, no creo que le importe. Ni siquiera va a notar que estoy utilizando su cocina. Así que está bien. Pero vamos, apúrate. Antes de que venga y se enoje, por favor. Ya ni lo digo, ¿verdad? Ok. No lo diré. No lo repetiré. Ya saben que no es serie mía si no hay incendios. O sea, pero ya, ya, chole. Ya, ya, ya juego. ¡Ya! En casi todos mis primeros episodios. ¡Y ya no le puedo reponer nada! Oh, oh. Ni va a notar que utilice su cocina. Ok, ¿servir cena? Ensalada de la huerta. Mira, ¿qué te parece si somos fitness? Creo que eso estará genial. Bueno, él creo que ni siquiera se dio cuenta, pero... Oye, amigo, creo que ya no tienes cocina. Ok, una ensalada es libre de incendios. Así que está muy bien. Y con cerita de oreja... Cerita de oreja está más que delicioso. Es como el menjurje para... Para hacer... Ok, ya. No, nada. ¡Está horrible! ¿Por qué no lo llamas a comer? A ver, vamos a servirse una ración en grupo. Vamos, ¿por qué no lo invitas? Bueno, no, no lo invitas porque si no va a venir y se va a dar cuenta de su cocina. Pero bueno. No, amigo, yo no fui la que te arruinó la cocina. Pero ¿sabes qué? Voy a utilizar tu baño. Vamos a darnos una ducha. Y creo que no tengo comida en el inventario, ¿verdad? Recuerden que no me la puedo llevar. Pero tengo muchas ranas. Que luego voy a poner en un lugar también. Ok, perfecto. ¿Qué quieres hacer? Comprar un horno estando inspirada. No nos alcanza ni para nada. ¿Y tú? Oh, my gosh. ¿Pero me llené o no? Sí, me llené. Y creo que de una vez... Voy a tomar un cuarto de estos. Creo que me voy a dormir aquí. Ya que... Pues sí. Ya que este está de buenas, pues... Y está en su celular y no para de estar en el celular. Oh, oh. Está hablando con otra. Bueno, no va a entrar en un buen rato, yo creo. Ok, voy a tomar aquí una camita que encontré. Aún así, tú no la usas. Tú aquí tienes otra. ¿Y se va a quedar a fuera toda la vida? No sé. Pero bueno, yo me voy a dormir. Con permiso, gracias. Ok, bueno. Ya sí puedo subir todas mis necesidades. Perfecto. Híjole, ya. Eso no es apropiado. Deja de hacerlo. Perdí toda mi relación con él. Dormir. ¿No ves que estoy asustada? ¿No estás viendo que estoy asustada? ¿Sabes qué? Mira, mañana hablamos. Déjame dormir mientras. Híjole, ya se enojó. Ya me odia. No, Elbon, por favor. Déjame dormir. Solamente estoy ocupando una cama que tú no ocupas. Imagínense si se entera de que... Muy bien, se acabó. Voy a tener que pedirte que te vayas ahora. Elbon, ¿en serio? Ya me corrió. Elbon, por favor. Bueno, voy al baño primero, ¿no? Voy al baño primero. Toca muy bien la guitarra, ¿eh? Guau, pero ya me corrió mugroso y me vuelvo a pasar porque en YOLO. O sea, no me importa lo que tú digas. Voy a ir al baño y te callas. Ay, ¿yo dónde estoy? Ando bugueada, yo creo. O sea, estoy y no estoy en su casa. No entiendo la vida, pero bueno. Ok, todos los sims se ponen así. Y ahora yo desaparecí del mapa. No tengo celular. Y ahora no sé cómo voy a salir. O sea, escuchen eso. Se escuchan mis pisaditas, pero no estoy. O sea, en sí, no estoy. Voy a tocar la guitarra. Transparente. O sea, vean nada más. Estoy y no estoy, ¿eh? O sea... Lola es una rebelde. Le dicen, lárgate y ella busca la manera de entrar. No, no, no. Ok, ya. Mejora tu habilidad y nos vamos a excavar esto. ¿Qué es esto? Arrancar planta, ¿no? Planta de cebolla, ¿no? Bueno, a ver. Lola, quiero verte. Entonces, por favor, puedes salir de la casa del vecino. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Tendrá basura el vecino? No, no tiene. Qué bonita noche. Les digo que me encanta este barrio porque se ve muy, muy bonito. O sea, yo no supero este barrio. Es mi favorito. Al menos parece que estoy bien de todo. No está lloviendo, lo cual es bueno. Espero que cuando comience la etapa de lluvias, la temporada, mejor dicho, pues ya tengamos una casita. Y de hecho, necesito mejorar esas habilidades que no he hecho. ¿Dónde habrá un ajedrez? En el parque, ¿no? Muy bien. Ya estamos aquí con toda la actitud. ¿Verdad, Lola? Lola, Lolita, por favor. Mirar las estrellas. No, no miremos las estrellas. Vamos a mirar el ajedrez, que necesitamos la lógica. Vamos a jugar. Ay, puedo jugar con alguien. ¿Quién está disponible? Catrina Caliente. A lo mejor juego yo solita. Creo que Catrina es muy buena en el ajedrez. Entonces, para practicar, yo creo que mejor me voy por mi habilidad lógica. Yo sola, por la vida. Habilidad lógica adquirida. Eso me encanta. Muy bien. Y no tenemos comida, ¿verdad? Ok, yo estoy pendiente de eso. Para que vean que juego justamente. Si no cumplo una regla es que se me olvidó. Pero bueno. ¿Qué? Bueno, vende esto. Vamos, 75 simoleones. Pensa porque... Ah, no, ya. Ya estoy inspirada. Jugar. Listo. Vamos. Vamos. Vamos, tú puedes, Lola. Ok, ¿ya no? Ok, ya sí. Vamos. Juega, Lola. Juega. Otra vez ya, ¿no? Ah, ya sí. ¿Qué onda con este juego? Dios mío. Lola, más bien, ¿qué onda contigo? Creo que ahora sí ya no quiero. Hacer pollo a la brasa en la parrilla. Oigan nada más ese platillo tan gourmet. Que voy a tener que dejar aquí al final, pero bueno, no importa. Está perfecto. Está perfecto. Muy bien. Vamos, Lola. Vamos. Tengo que seguir juntando dinero para comprar, aunque sea, algunas cositas que me ayuden con las habilidades también. A ver qué onda. Espero que no se incendie nada aquí. Creo que no se puede, ¿verdad? No soy tan buena en la cocina. Se me quemó esto también. No. Bueno, pero es normal. Oh, por Dios. Espero que te guste el pollo. Oh. Se ve delicioso, eso sí. ¡Oh! ¡No! Me salió un grano. ¡Un grano! Ok, voy a dejar aquí mi pollo y me voy a poner a pescar. ¿Qué les parece? A ver si ahora sí puedo pescar en este lugar. No puede ser posible. ¡Oh! ¡Sí! En verdad que este inicio ha estado demasiado intenso y mucho más con mi grano. ¿Qué opinan de mi grano? Yo creo que está genial. O sea, me hace un look realmente hermoso. Ok, chicos. Pero bueno, ¿qué opinan de esta serie? Les digo que es parecida a de pobre a rica, pero tenemos muchas reglas diferentes. Aunque, la verdad, extrañaba este reto. Me encanta. Y creo que vamos a ir dejando el videíto de hoy hasta aquí por ahora. En verdad, espero que les haya gustado muchísimo y que se hayan divertido. Nos vemos en el siguiente. Déjenle un montón de likes, por favor, a este video si les gusta. Y si quieren que esta serie continúe, les prometo que voy a intentar subirla muy, muy seguido. Y bueno, ahora sí. Ya saben que yo los quiero un montón de montones. Y nos veremos en un siguiente videíto. Bye.